Muy buenas tardes, información en vivo y el ministro de justicia, Eduardo Arana, se pronunció en torno a la seguida reunión bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Escuchemos. Exitosa preguntarle, cambiando de tema, la Casa Blanca ha desmentido que en algún momento haya estado pauteado una reunión de la presidenta Dina Boluarte con el presidente Joe Biden. Yo creo que ya la señora canciller ha efectuado sus declaraciones y es más, ha dispuesto ella misma que se le invite a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Ella es la llamada a expresarlo y creo que van a tener oportunamente las respuestas satisfactorias sobre este viaje. ¿Pero qué es lo que sucedió, ministro? Porque el principal motivo que argumentaban desde el Ejecutivo para que desde el Congreso se le diera el permiso de salir a la presidenta era esta reunión con el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, ella ya sabía antes de salir al país que no se iba a poder reunir con Joe Biden. Como le digo, la señora canciller ya va a dar las explicaciones que corresponden en el progreso de la República. Sin embargo, hay un tema muy importante que nosotros debemos señalar. El viaje de la señora presidenta de la República ha tenido un resultado muy favorable. Bien, por otra parte, se refirió también a las palabras de la presidenta Dina Boluarte, quien señaló en la cumbre de los líderes de Alianza de Prosperidad Económica en las Américas que el país se encontraba en calma. Escuchemos. ¿Es apropiado afirmar esto en medio del contexto de inseguridad ciudadana, los enfrentamientos de bandas delincuenciales que hay en este momento? No dudamos que existe un gran problema en el país. Y para eso el Ministerio del Interior y la Policía se encuentran abocadas directamente a enfrentar este problema. Sin embargo, tenga en cuenta que lo que el Perú necesita también es abrir su ventana internacional, posicionar al país como un país democrático, que existe seguridad jurídica y que los inversionistas pueden invertir en el país con tranquilidad y seguridad. Ese es el mensaje que la presidenta ha llevado y ese es el mensaje que ahora se ha puesto en la vitrina internacional. ¿Cómo tomó usted que el presidente del Poder Judicial haya tomado con humor estas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte cuando se le ha consultado? ¿Se ha reído, incluso ha señalado que vas a compreguntar al ciudadano de a pie si es cierto lo que ha afirmado la presidenta de los Estados Unidos? No tengo conocimiento de lo que el presidente del Poder Judicial haya señalado y en todo caso él sabrá a qué se refiere. Bien, declaraciones del ministro de Justicia Eduardo Arana quien brindó esas palabras a Exitosa desde el penal de Santa Mónica donde llegó a inspeccionar el trabajo que vienen desarrollando las internas así como las medidas de seguridad en este centro penitenciario y el acceso a la defensa pública por parte de las internas. Exitosa en Lima 95.5, la voz que integra el Perú. Gracias.